El sábado 13 de septiembre, 30 niños del programa del Muchacho Trabajador visitaron junto con el vicepresidente Jorge Glass Espinel la megaconstrucción Monteverde en la provincia de Santa Elena, que permite la descarga tecnificada de gas de las grandes embarcaciones en Altamar hasta el centro de abastecimiento en Monteverde para luego ser distribuido. Bueno chicos, hemos visto ballenas, hemos visto pelícanos, hemos visto gaviotas. Esta visita fue una clase al aire libre impartida por el vicepresidente para explicar a los niños los procesos técnicos para la obtención y almacenamiento del gas en beneficio del país y las buenas prácticas ambientales que se desarrollan para el cuidado de la naturaleza. Además de admirar la fauna, los paisajes y la megaconstrucción, los 30 niños del centro del Muchacho Trabajador disfrutaron de la playa. Para la mayoría de ellos, era la primera vez que conocían el mar. Me siento muy feliz por conocer la playa y conocer peces, estrellitas de mar. Es bonito, hermoso. ¿Qué es lo que más te gustó? La playa. El barco y todo eso. Disvertirme. Estar alegre. Llegar. ¡Ay! ¡Caracuja el bebé! Una aventura muy especial para estos niños que viven en situación de vulnerabilidad. Una excelente forma de aprender y amar a nuestro Ecuador. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.